Mis queridos hermanos, venimos por parte del Ministerio del Evangelio Eterno y su Departamento de Educación a hacerle una invitación muy especial. Estamos acercándonos ya al año 2021 y ahora tenemos la herramienta de internet donde queremos ofrecerle el curso online. Queremos decir que tenemos excelentes carreras para que usted pueda ingresar con nosotros. La carrera de teología, la carrera de naturopatía, que es el curso de obra médico-misionera. Y ahora, mis hermanos, el nuevo curso de consejería cristiana. Venga a ser parte de este equipo. Queremos decir que tenemos un especial el día de hoy para los países que van a aparecer el número de teléfono en la pantalla y que pueden llamar para el Ministerio del Evangelio Eterno completamente gratis. Es como una llamada local. Entonces, los países que están siendo numerados, México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador y también la Argentina. Estos países están siendo premiados, aunque de cualquier país, usted puede llamar también para obtener más información. Usted que vive en Centroamérica, Europa y demás países de habla hispana, llama para acá. Tenemos un paquete especial, mis hermanos, a través del Ministerio del Evangelio Eterno. Queremos invitarles a ser parte del equipo como siervos del Dios Altísimo para la predicación de la verdad a la undécima hora. Aquí lo esperamos. Cualquier información, aquí estamos para servirles. Que Dios los bendiga mucho a ustedes y sus familiares.